Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los 16 jefes delegacionales y la Secretaría del Trabajo Capitalina firmaron un convenio de colaboración de apoyo y fomento al empleo. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, fue testigo de honor. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, Mancera detalló que su administración cuenta con un seguro de desempleo para 43 mil personas, a las cuales se les otorga durante seis meses un apoyo económico por 1,942 pesos mensuales. Más tarde, Mancera inauguró en el Zócalo la Expo Empleo para Jóvenes, donde se ofrecen más de 20 mil plazas de trabajo. Estamos conscientes también de la tasa de desocupación. Estamos conscientes de que debemos hacer un esfuerzo muy importante. Debemos de buscar que aproximadamente un universo de 150 mil jóvenes encuentren oportunidades en diferentes áreas, para diferentes niveles. Por eso esta expo que hoy se inicia, está enmarcada con diferentes rangos de oportunidad. Y mire, también el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, reinauguró una planta panificadora sustentable. El mandatario capitalino indicó que será el primer centro de ventas ecológico en la zona centro de la Ciudad de México y reconoció el compromiso de las empresas que invierten en materia ambiental. Por la importante inversión que de suyo ya se vuelve trascendental, estamos hablando de 160 millones de dólares en un periodo entre dos y tres años, pues se vuelve de verdad relevante para la ciudad, porque todo esto, además de los cambios de tecnologías, además de mejorar el medio ambiente, pues genera también oportunidades y genera trabajo y genera, pues finalmente, mejores condiciones económicas para la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.